En este séptimo y último video, haremos un resumen de las creencias terraplanistas y algunos comentarios adicionales. Resulta problemático constatar que el giro de las estrellas hacia el interior del ecuador es inverso al de las estrellas externas al ecuador. Pero como ya vimos, peor problema resulta explicar el giro de las estrellas en el propio ecuador son movimientos verticales que surgen y desaparecen por el horizonte. Si el ecuador terraplanista es una simple circunferencia, no existe razón alguna que provoque giros inversos de las estrellas. Pero el ecuador de la Tierra globo físicamente divide sus dos hemisferios, por lo que, desde cada uno y desde el propio ecuador, las estrellas son apreciadas en distintas perspectivas. Dos opciones. Uno, el sol se oculta aparentemente en el horizonte. O dos, lo ves alejarse horizontalmente hacia tu derecha, mientras disminuye su tamaño. A estas alturas, si continúas con tu creencia, y eres de los ricos, ingenuos y osados terraplanistas dispuestos a viajar a lo largo del supuesto muro de hielo que rodea tu tierra, te espera un recorrido costoso y más peligroso de lo que sueñas, aunque sí, muy práctico para descubrir la verdad. Pero antes, una consideración. El ecuador conforma el círculo medio a la mitad de tu tierra plana, pero el círculo máximo en la Tierra globo. En ambas, el Trópico de Cáncer mediría lo mismo. Sin embargo, el Trópico de Capricornio sería mucho mayor que el ecuador en la Tierra plana. Aunque en la Tierra globo, de igual tamaño que el Trópico de Cáncer. El ecuador, círculo máximo de la Tierra globo, mide un poquito más de 40.000 kilómetros, en tanto que los trópicos miden cerca de 37.000 kilómetros. El círculo máximo de la Tierra plana debe ser de más de 120.000 kilómetros, pero nadie lo sabe. Pero si del centro de la plana Tierra, al ecuador, hay 10.000 kilómetros, supondríamos que debe haber la misma distancia a su muro exterior. Y de un diámetro de 40.000 kilómetros, resulta una circunferencia 3.14 16 veces mayor. Y si tu Trópico de Capricornio es mucho mayor que el de Cáncer, incluso mayor que el ecuador, te damos un valioso tip. No necesitas ir hasta el borde de la Tierra para saber si tu Tierra es o no plana, bastará con comparar la distancia que recorras entre un Trópico y el otro. Si son iguales, la Tierra es esferoide. Si el de Capricornio es una sexta parte mayor, Tierra plana. De nada. Otro consejo es que alquiles un avión y viajes solamente del aeropuerto más al sur de América al de África, por la ruta más corta posible. Si tu recorrido no pasa de 7.000 kilómetros, deberás buscar otra ocurrencia que lo explique. Pero supongamos que ya vas a viajar hasta el Polo Sur, o hasta el Muro de la Tierra plana, bueno, según lo que encuentres. En cualquier caso, habrás de marcar un punto de partida y empezar tu recorrido. Al Polo Sur, de esta manera. Al Muro, de esta otra, hasta volver al punto inicial. Como ya habíamos adelantado, si la mayoría de la gente con adecuada escolaridad se sorprende de que existan terraplanistas, los mismos terraplanistas se sorprenden más de que la mayoría de quienes se dicen cristianos duden de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Y es que la fe de aquello se apoya en, al menos, 30 versículos bíblicos. Así que todo cristiano debería pensarlo dos veces antes de burlarse y menospreciar aquella creencia. Dicen, ¿la Tierra flota en el espacio? ¿O está en medio de las aguas y sustentada por pilares? Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Fueron hundidos los pilares de la Tierra. Se estremecen sus columnas. ¿La Tierra es un globo, o es plana? El diablo llevó a Jesús a un monte muy alto, y le mostró todas las naciones del mundo. ¿El mar está, o no, contenido y rodeado por un borde? Yo tracé un límite alrededor del mar, le puse cerrojos y puertas. ¿La Tierra se mueve, o no se mueve? El mundo está firmemente establecido sobre sus cimientos, no se moverá jamás. ¿El Sol se mueve, o es aparente su movimiento? El Sol sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo. El Sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. Una precisión, a partir de estos dos últimos pasajes, el movimiento del Sol terraplanista tampoco se corresponde con el Sol bíblico. Este sigue siendo un problema insuperable que los regresa al punto de inicio. Si los terraplanistas confían en la literalidad bíblica, el Sol sale y se oculta por el horizonte. Pero si sostienen que su Sol gira horizontalmente sobre su plana tierra, ya que no pueden negar que siempre ilumina una región, entonces traicionan esa literalidad. Esta contradicción trastorna todas sus demás creencias, las cuales los ha obligado a negar hechos y acusar de mentirosos. Por ejemplo, a quienes atestiguan que en regiones de Australia, el día más largo dura más de 15 horas, o que en el extremo meridional de Chile, más de 17 horas y media, y seguramente mienten, porque con tan extensa y progresiva duración solar, estarían insinuando que existe el Polo Sur, y que ahí sucede lo mismo que en el Polo Norte. Esto es, seis meses con Sol. Y deben negarlo porque en el verano austral de la Tierra Globo, el Sol se iluminaría, al mismo tiempo, todo el Polo Sur, pero no podría hacerlo así en todo el borde que rodearía la Tierra Plana. Quizá no tuviste suficiente escolaridad, pero confiamos en tu capacidad de razonamiento, de sentido común y más que nada, en tu honestidad para que decidas si pudiera ser cierto lo que enseñan a los niños, sobre la causa de los eclipses de luna o de Sol, las fases de este astro, y si el aparente movimiento uniforme de las estrellas pudiera deberse, simplemente, a la rotación de la Tierra. Las manchas solares, aunque efímeras, también se aprecian inversas en el norte respecto al sur, y de manera intermedia en el Ecuador. Tanto en un modelo de Tierra Plana como en la esferoide, las personas que están antes del Ecuador ven las manchas de manera inversa a como las ven quienes se encuentran después del Ecuador. El problema surge cuando el Sol se encuentra sobre uno de los trópicos, porque en la Tierra Plana, tanto quienes estén antes y después del Ecuador pero afuera del trópico deberían verlas de la misma manera y sólo el que esté dentro del trópico lo vería de manera inversa. En la realidad los que se encuentran antes y después del trópico lo aprecian de la misma manera y sólo lo ven inverso los que están más allá del Ecuador. Más aún En los dos modelos, en pleno verano del Polo Norte, se aprecia al Sol girar sobre el horizonte sin ocultarse. Pero al avanzar hacia el Ecuador, ambos observadores lo siguen viendo igual y sólo se invierte a partir del Ecuador. Y justamente eso es lo que sucede en la Tierra esférica. Sin importar si las personas se encuentran antes o después de los trópicos, las de un hemisferio separado por el Ecuador verán al Sol inverso respecto a quienes se encuentran en el hemisferio contrario. En fin, te hemos proporcionado, entre otros, los elementos necesarios para que deduzcas si la Tierra es plana, si todos los astros giran uniformemente sobre ella, en torno a la estrella polar, si en verdad ves al Sol y a la Luna girar sobre la Tierra sin ocultarse ni surgir por el horizonte, si los eclipses lunares se deben a misteriosos corpúsculos, si las fases lunares se presentan porque la Luna tiene luz propia, dado que Sol y Luna giran horizontalmente, si todos los astros se encuentran a 5.000 kilómetros de distancia dentro de un domo sumergido en el agua, si puedes encontrar razones para explicar los movimientos inversos de las estrellas ubicadas antes y después del Ecuador, o la razón por la que los astros se ven al revés a partir del mismo Ecuador, mientras la estrella polar desaparece en el horizonte. Hay muchas otras barbaridades, como el hecho de que la Tierra siempre sí, tiene un movimiento inverosímil como sustituto a la fuerza gravitatoria, o su supuesta prueba de que la Tierra no es un globo, porque los pilotos de aviones supuestamente no corrigen su altitud cada cierta distancia, cuando en realidad esa crítica sería más bien aplicable a un desplazamiento en curva constante que debían mantener los vuelos de oriente a poniente, o viceversa, sobre todo los transoceánicos, si la Tierra fuera plana. Los terraplanistas niegan la existencia de satélites, pero intentan probar sus ideas, utilizando el sistema satelital de posicionamiento geográfico, GPS. Otro absurdo es cuando muestran fotografías de edificios lejanos como prueba de que la Tierra es plana, a pesar de que aparecen parcialmente sumergidos en el mar. O, su supuesta prueba de que se utilizan lentes especiales para mostrar la redondez de la Tierra, porque, a través de las escotillas, se aprecia plana. O, su supuesta prueba de que la Tierra es plana. O, su supuesta prueba de que la Tierra es plana.